Yo, gracias a Dios, puedo decirlo, fui 100% compatible. Eso fue maravilloso. Jacqueline cuenta el final feliz de su propia historia, el resguardo de su vida que estuvo en peligro largo tiempo, catillado por una diabetes juvenil. Yo empecé a mis 23 años, me enfermé de diabetes juvenil. 10 años estuve súper enferma, no hacía caso a nada. Hacía todo, comía de todo y llegué a estar muy mal. Empecé con mi diálisis y duré en ese diálisis 10 años. Con el tiempo a su diabetes se sumaba la hipertensión y el problema renal. Rápidamente pasó a engrosar la lista de personas que esperaban por un órgano para ser trasplantado. Exacto, hay que conversarlo con la familia. Eso es el paso principal para que la donación de órganos sea real. Si yo no lo converso con mi familia, no va a haber posibilidad de poder hacer la donación de órganos. 27 de septiembre se conmemora el Día Nacional del Donante de Órganos y Tejidos. En nuestro país la actividad de trasplantar órganos está normada por la ley 19.451. En Chile, todas las personas desde los 18 años por ley son donantes de órganos y tejidos. Hablarlo con la familia si tiene este deseo es fundamental para ayudar a algún paciente. Sin embargo, las cifras para esta acción que salva vidas es bajísima, principalmente por la desinformación. El tema de la muerte es un tema tabú todavía para el chileno y tiene un pensamiento totalmente erróneo con respecto a la donación y a lo que conlleva también los trasplantes. A los seis años de diálisis, Jacqueline comenzó a prepararse para recibir un trasplante doble. Riñón y páncreas, una tarea poco sencilla de conseguir. Esperó largos meses hasta que ocurrió un milagro. Lo compatible que habíamos sido entre el donante y el receptor, fuimos compatibles 100%. Y eso creo que no pasa mucho, pero para mí fue algo maravilloso. He trasplantado el riñón y páncreas hace cinco años y me cambió la vida totalmente, totalmente, porque estoy sana, sana. Volver a nacer es su nuevo cumpleaños, ya que la gran mayoría de todos los pacientes trasplantados nos dicen que les cambia la vida. O sea, estar en un periodo de tres horas, cuatro horas, conectado a una máquina con una hemodiálisis o un paciente en un daño hepático crónico con una asitis crónica, el volver a recibir un trasplante, un órgano nuevo, les cambia totalmente su vida. Riñón, hígado, pulmón, corazón, páncreas y córnea son los órganos que pueden cambiar la vida de una persona. Actualmente en el territorio nacional hay 2.230 personas a la espera de un trasplante. Este año se han concretado 419 gracias a la decisión de 156 personas donantes. Conocer historias como la de Jacqueline es una prueba contundente para sensibilizar sobre este tema.